Uno de los temas que ya hablábamos y es común y lo hablábamos con Walter hace un rato y con el conozcán y una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad y entendemos que muchas veces los vecinos tienen miedo y que a veces ese miedo paraliza y que se hace difícil, pero tenerlo y sentirlo más próximo yo estoy seguro que va a empezar a romper esa barrera y nosotros vamos a hacer desde la política todo nuestro aporte y desde el Ejecutivo para que esa barrera se rompa y que realmente los vecinos, los ciudadanos empiecen a confiar en las instituciones porque en definitiva son los mecanismos democráticos conciliados a lo largo de tantos años de historia y resueltos, digo yo, por representantes de cada uno de nosotros en los distintos documentos y no queda otra que confiar en las instituciones pero para eso tenemos que dar nosotros ese paso de calidad, ese salto de calidad que nos acerque a los vecinos yo realmente desde que asumí la función y mi gestión como intendente he tenido esa gran preocupación de que esta fiscalía y que este departamento judicial se consolide bueno, aquellos que son jueces o fiscales saben que hemos tenido muchas reuniones desde que me hice cargo del gobierno el día 10 de diciembre y algunos que nos hemos reunido antes para interiorizarme a ver, realmente no soy un especialista en ley de ustedes, escucharon, soy ingeniero y a veces me cuesta y me ha costado comprender cómo funciona el departamento judicial y cómo lleva adelante todo su trabajo algunos de ustedes me han explicado en largas reuniones y charlas porque uno tiene que estar a la altura de las circunstancias y conocer para poder darle respuesta a los vecinos realmente siempre he tenido el apoyo y el acompañamiento así que agradezco a aquellos que están abriendo la puerta y que han entendido que primero desde la política no buscamos jamás interferir en el accionar de un poder que es independiente y que entendemos que tiene que seguir trabajando así pero que después damos para colaborar para que cada uno de nosotros en la función que nos corresponde lo hagamos de la mejor manera posible y lo hagamos con un único objetivo que es cumplirle a nuestra gente y satisfacer su demanda así que más allá de eso creo que esa es la reflexión de convocarnos a que todos los que tenemos cierta responsabilidad trabajemos todos juntos para hacer cada vez más grande nuestra nación trabajemos todos juntos para que este departamento judicial se consolide para que realmente podamos dar respuesta a la gente pero que ese trabajo sea un trabajo en equipo sin interferir, acompañando, ese es nuestro objetivo y como veo tanta concurrencia creo que esto genera realmente expectativa esto es una necesidad de los vecinos nosotros de General Rodríguez, de Moreno, de Luján de todos los que requieren realmente el acceso a la justicia para nosotros es un día más de fiesta, un logro más que nos permitimos todos nosotros, creo que todos los que estamos acá de cierta medida hemos aportado un granito de arena para que esto se consolide y esas son las cosas importantes, las que podemos hacer entre todos cuando cada uno pone un poquito para lograr el objetivo hoy a partir del 1 de junio ya va a estar trabajando la fiscalía y los defensores y eso va a ser un salto calculo yo y realmente lo espero en la calidad de vida también de los vecinos de nuestra ciudad y confío plenamente en todos y cada uno de nosotros que vamos a llevar adelante una caridad enorme así que nada más que felicitarlos, que agradecer la presencia de todos ustedes que nuevamente invitarlos a trabajar juntos y lo vuelvo a repetir en este año tan especial que es el año del bicentenario de los que hay independencia que los argentinos podemos que hay un solo sentimiento que nos tiene que hermanar que es la nacionalidad y hay un solo objetivo que tenemos que seguir todos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!